... ...comenzamos el tiempo para la información de la localidad... ...en esta jornada... ...bienvenidos al 107.2 en la frecuencia modulada... ...Radio Cartaya, emisora municipal... ...y sin más comenzamos adelantándoles a algunos... ...de los titulares de esta jornada... ...de Exploradores y Scout... ...una exposición que podemos visitar... ...en el Hall del Centro Cultural... ...un homenaje a este movimiento que tuvo una etapa... ...muy importante en Cartaya... ...celebrada la velada del Nazareno... ...en su quinta edición en este verano 2024... ...se aborda con el delegado de Empleo... ...la realización de nuevos cursos en deformación... ...para mejorar la empleabilidad... ...de los cartelleros y cartalleros... ...y sin más comenzamos a desarrollar la información... ...en esta jornada... ...de Exploradores y Scout... ...una exposición que podemos visitar... ...en el Hall del Centro Cultural... ...un homenaje a este movimiento que tuvo... ...una etapa muy importante en Cartaya... ...de Exploradores y Scout... ...una exposición que podemos visitar... ...en el Hall del Centro Cultural... ...un homenaje a este movimiento... ...que tuvo una etapa muy importante en Cartaya... ...un recorrido en imágenes para recordar... ...una etapa importante del Grupo Scaopeari... ...en la localidad... ...fueron muchos los jóvenes que participaron... ...en este movimiento... ...que promovía valores de amistad... ...de cuidado y respeto... ...a la naturaleza y supervivencia... ...Maria Jesús Arazola... ...fue responsable del archivo... ...y en su intervención en la inauguración... ...destacó el trabajo para recopilar parte de la historia... ...gracias a la ayuda... ...de los miembros de los Scouts... ...esta exposición que ahora inauguramos... ...de la que vais a disfrutar... ...está compuesta mayoritariamente... ...por el fondo Scaopeari... ...con sus documentos, sus libros... ...y algunos materiales como son los estandartes... ...este fondo se creó en el 2010... ...tras la donación que se hizo a este archivo municipal... ...por parte del grupo... ...del ya extinto grupo Peari... ...que desde el 2000 no funcionaba... ...y su antiguo secretario... ...Francisco José Rivero... ...que era custodio de la documentación... ...o de gran parte de ella... ...hizo la donación al archivo municipal... ...en ese momento el archivero que estaba... ...Rafael Méndez... ...recibió la... ...recesionó la donación... ...la clasificó... ...hizo todos los trabajos técnicos pertinentes... ...y la instaló... ...la... ...la urgencia de otros... ...de otros... ...trabajos dentro del servicio de archivo... ...o la falta de tiempo... ...para dedicarle a una exclusiva al fondo... ...hizo que algunas cosas... ...como más pequeños detalles... ...o trabajos técnicos mucho más exhaustivos... ...se fueran... ...dejando atrás... ...entonces el año justo... ...el año pasado... ...que yo era archivera aquí... ...retomé eso... ...y me... ...me sumergí en el mundo SCAU... ...mis hermanos habían sido SCAU... ...yo no... ...y yo empecé a conocer los SCAU a través de la documentación vuestra". Es importante contar en el archivo con documentos, fotografías y demás... ...que sin duda... ...forman parte de una etapa... ...en la vida de las personas... ...que formaron el grupo SCAUPEARI... ...así lo destacaba... ...la bibliotecaria... ...Maria Teresa Gómez. Los Boy Scouts... ...son una organización... ...que promueve valores fundamentales... ...como la amistad... ...el compañerismo... ...el respeto a los demás... ...el respeto a la naturaleza... ...y la autonomía... ...de los jóvenes... ...a través de actividades grupales... ...aprendíamos... ...porque ya no estamos... ...a trabajar juntos... ...a apoyarnos mutuamente... ...y a valorar la importancia... ...del trabajo en equipo... ...y apenas nos dábamos cuenta... ...porque éramos... ...muy jóvenes... ...apenas éramos... ...como digo, unos niños... ...yo tenía... ...entonces recuerdo... ...dieciséis años... ...y me acuerdo perfectamente... ...lo que trabajamos... ...y lo que... ...y lo que... ...y lo que luchamos... ...y la ilusión que teníamos... ...todos... ...por hacer que este grupo... ...se consolidara... ...y funcionara organizadamente... ...no... ...sin medios... ...sin subvenciones... ...ni nada de esas cosas... ...eh... ...pero con mucha ilusión... ...pues fuimos capaces... ...de organizarnos... ...para que el grupo funcionara... ...durante muchos años... ...desde 1977... ...hasta 2001... ...eh... ...aun recuerdo igual que... ...creo que algunos de vosotros... ...acordaréis, ¿no?... ...lo que trabajamos... ...eh... ...para conseguir nuestra primera base CAO... ...nuestra primera base CAO... ...eh... ...conseguimos hacerla en... ...en el patio de la iglesia... ...que se nos cedió ese espacio... ...ahí está precisamente... ...se nos cedió ese espacio... ...nos cedió ese espacio... ...a la parroquia... ...por mediación del cura don Paco... ...y muchos acuerderéis... ...de lo que trabajamos... ...porque claro... ...no teníamos dinero... ...y... ...sin embargo... ...pues fuimos capaces... ...de construirla desde cero... ...os acordaréis mucho... ...de la operación ladrillo... ...os acordáis de la operación ladrillo... ...¿te acuerdas de la operación ladrillo?... ...la operación ladrillo consistía... ...en ir casa por casa del pueblo... ...nos repartimos todo el pueblo... ...para... ...buscar fondos... ...no fondos... ...sino ladrillo... ...arena... ...cemento... ...lo que nos pudieran dar... ...y... ...y con eso... ...y el que no tenía... ...ladrillo ni arena... ...pues nos daba... ...pedíamos cinco duros... ...veinticinco pesetas de la época... ...con eso construimos nosotros... ...la base SCA... ...nosotros... ...por supuesto... ...con la complicidad de los padres... ...¿no?... ...un día iba uno a... ...hacer un trozo de pared... ...otro día iba otro a poner techo... ...el que podía poner un enchufe... ...y conseguimos... ...pues hacer nuestro pequeño... ...nuestra pequeña base... ...que... ...de la que estaba más... ...estuvimos siempre muy... ...muy orgullosos, ¿no?... ...eh... ...también me viene a la memoria... ...lo... ...lo... ...no teníamos tiendas de campaña... ...recuerdo aquel primer campamento... ...en Los Brenos... ...el famoso campamento de Los Brenos... ...pues en nuestro campamento... ...pues... ...acampábamos en Choza... ...la única tienda que había... ...por cierto era esta que está aquí... ...que es mía... ...pero como era la única que había... ...no me dejaron ponerla... ...entonces... ...en Choza... ...y es verdad que después de algún tiempo... ...pues una... ...una monja... ...la hermana Sagrario... ...que en paz descanse... ...nos hizo una tienda con sus manos... ...para seis personas... ...que también se hizo famosa en tu tiempo... ...la Tienda Verde... ...la famosa Tienda Verde... ...y así pues fuimos creciendo... ...año tras año". En la inauguración estaba presente... ...la concejala de cultura responsable del área... ...Anna Macías... ...daba las gracias a todos... ...por la colaboración... ...en esta exposición... ...y deseaba que fuera muy visitada. El Archivo Histórico Municipal... ...recoge toda nuestra esencia... ...nuestra forma de ser... ...y nuestro pasado... ...es trabajo de todos... ...conservar... ...este legado... ...que nuestros antepasados nos dejaron... ...clasificarlos... ...ponerlos en valor... ...y darlos a conocer... ...es una tarea que llevamos... ...desarrollando desde hace unos años... ...con exposiciones conmemorativas... ...como fueron el caso... ...del 600 aniversario... ...del castillo... ...de los Zúñiga... ...o el 400 aniversario... ...del centro... ...perdón... ...del convento de la Merced de Cartaya. En esta ocasión... ...nuestra biblioteca pública municipal... ...ha producido esta exposición... ...a partir del más... ...que interesante fondo... ...que existe como observamos... ...sobre el movimiento SCAU en Cartaya. Seguiremos trabajando... ...desde el área de Cultura... ...con perspectiva de futuro... ...tenemos la obligación... ...de custodiar con esmero nuestro archivo... ...pero también tenemos... ...que dar a conocer nuestra historia... ...todo ello es posible... ...gracias a la colaboración... ...de vecinos... ...que de forma desinteresada... ...donan a nuestro ayuntamiento... ...documentos, enseres o fotografías... ...que incrementan nuestro fondo artístico... ...como concejala de Cultura... ...tan solo me queda agradecer... ...a cuantas personas han colaborado... ...en el montaje de esta interesante exposición... ...que reúne 100 años de exploradores... ...y SCAU en Cartaya... ...sobre todo a nuestra biblioteca... ...y archivo histórico... ...que han clasificado y catalogado... ...toda la documentación... ...que hoy exponemos para el disfrute de todo". Durante todo el mes de julio... ...podrán visitar... ...la exposición... ...de exploradores y scout... ...en el Centro Cultural... ...alcalde Juan Antonio Millán... ...todo un homenaje... ...al movimiento Scaupeari... ...les hablamos en de la quinta velada... ...de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno... ...y Nuestra Señora de los Dolores... ...la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno... ...y Nuestra Señora de los Dolores... ...ha celebrado la velada tradicional del verano... ...momento para convivir con el pueblo de forma amena... ...una fiesta que organiza para agradecer a Cartaya... ...el cariño demostrado durante todo el año... ...y una forma de conseguir... ...una aportación económica para la hermandad... ...la fiesta estuvo amenizada... ...por la Academia de Baile de Charo Angulo... ...y el DJ Ale Abreu... ...la hermana mayor da las gracias a todos los asistentes... ...que hicieron posible una noche de hermandad... ...y sobre todo de fiesta... ...y destaca la importancia... ...de las hermandades en verano... ...que forman parte de los atractivos festivos de Cartaya... ...con las diferentes actividades que se realizan... ...desde nuestra hermandad en este año 2024... ...tenemos nuevamente... ...una vez más que darle las gracias a todas... ...y a cada una de las personas que... ...quisieron vivir con nosotros en la noche... ...del día 6 de julio... ...un año más nuestra hermandad... ...la hermandad de Padre Jesús Nazareno... ...nuestra Señora de los Dolores... ...hemos celebrado la quinta edición... ...de esta tradicional velada... ...de esta fiesta del verano... ...que queremos siempre realizar... ...para el pueblo de Cartaya... ...y por el pueblo de Cartaya... ...y con el pueblo... ...porque en definitiva... ...que nosotros seamos los que... ...organicemos esta velada... ...es para el pueblo de Cartaya... ...es una forma de... ...de una entrada económica... ...para la hermandad... ...que es muy importante sin duda... ...y además también una forma de convivencia... ...con todo el pueblo... ...con todos los hermanos y hermanas... ...y con toda aquella persona... ...que se ha querido acercar con nosotros... ...y disfrutar... ...y dar las gracias... ...a todas las personas que han colaborado... ...a la Academia Municipal de Baile de Charangulo... ...a todas las niñas y niños... ...a todas sus alumnas y alumnos... ...de verdad... ...desde aquí muchísimas gracias... ...por estar un año más con nosotros... ...así que... ...el próximo año volveremos... ...con seguramente novedades... ...y con más ganas... ...ha sido... ...pues una noche... ...muy mágica para nosotros... ...y estamos muy agradecidos... ...el recinto frial... ...fue el lugar elegido... ...para esta quinta edición... ...de la velada de Padre Jesús... ...y los Dolores... ...se abordan con el delegado de Empleo... ...la realización de nuevos cursos... ...en deformación... ...para mejorar la empleabilidad... ...de los cartelleros y cartalleras... ...el alcalde Manuel Barroso... ...y la primera teniente de Alcalde... ...y concejala de Desarrollo Local... ...Eva Moya... ...se reúnen con el delegado... ...Juan Carlos Duarte... ...y le trasladan las demandas... ...informativas de la localidad... ...se quiere poner en marcha... ...nuevos cursos... ...enfocados indirectamente... ...a las necesidades... ...en de mano de obra... ...del sector turístico... ...para que encuentren... ...en nuestro municipio... ...el perfil profesional... ...que demandan... ...y en ello... ...se está trabajando... ...con la Junta... ...así lo señalaban... ...los responsables municipales... ...han visitado... ...la Escuela de Hostelería... ...de Isla Antilla... ...donde se imparte... ...información dirigida precisamente... ...a formar profesionales... ...del sector... ...para que los cartayeros... ...y cartalleras... ...tengan también información... ...de primera mano... ...y acceso... ...a los cursos... ...que se imparten... ...en este centro... ...nos centramos... ...en la provincia de Huelva... ...noche de emociones... ...en Isla Antilla... ...la apertura de su festival... ...de cine... ...bajo la luna... ...los jardines... ...del Hotel Estival Isla Antilla... ...acogieron la gala... ...de inauguración... ...y la entrega de premios... ...Francisco Elías... ...a la actriz, directora... ...guionista y productora... ...Antonio San Juan... ...en el marco... ...de la decimoséptima edición... ...del Festival Internacional... ...de Cineforum... ...Bajo la Luna... ...una muestra... ...que durante los próximos... ...dos meses... ...traerá a su pantalla... ...la mejor producción audiovisual... ...independiente... ...del último año... ...en este rincón del Atlántico... ...compartido... ...por los municipios onubenses... ...de Lepe e Isla Antilla... ...las proyecciones... ...darán comienzo esta noche... ...a partir de las diez y media de la noche... ...con el largometraje... ...del director... ...Juan Francisco Viruega... ...que lleva por título... ...Amanece... ...lunes y miércoles... ...se sucederán... ...los largometrajes... ...mientras que martes y jueves... ...se reservan... ...para la proyección... ...de los cien cortos... ...a concurso... ...Almonte aprueba... ...una nueva ordenanza... ...para impulsar... ...la conservación... ...de su patrimonio urbano... ...el Ayuntamiento de Almonte... ...ha aprobado... ...en su último pleno... ...una ordenanza... ...que regula... ...la inspección técnica... ...de edificaciones... ...en todo el territorio municipal... ...esta iniciativa... ...busca asegurar... ...que las edificaciones... ...mantengan... ...un estado óptimo... ...de conservación... ...garantizando así... ...la seguridad... ...salubridad... ...y accesibilidad... ...del patrimonio urbano... ...la nueva normativa... ...afecta principalmente... ...a las viviendas... ...que tengan más de 50 años... ...también a edificios... ...no residenciales... ...con la misma antigüedad... ...las edificaciones protegidas... ...independientemente... ...de su antigüedad... ...que estén catalogadas... ...o protegidas... ...por su valor histórico... ...artístico... ...o cultural... ...así como comercios... ...oficinas... ...y centros de servicio... ...asegurando que estos espacios... ...sean seguros... ...para sus usuarios... ...la Junta anuncia... ...que trabaja... ...para la construcción... ...de una nueva biblioteca... ...provincial en Huelva... ...el consejero de Turismo... ...Cultura y Deporte... ...de la Junta de Andalucía... ...Arturo Bernal... ...ha asegurado... ...que está en conversaciones... ...con el Gobierno de España... ...para la construcción... ...de una nueva biblioteca... ...pública... ...provincial en Huelva... ...dada la falta de acondicionamiento... ...en la que se encuentra... ...la actual sede ubicada... ...en la Avenida Martín... ...Alonso Pinzón de la Capital... ...durante un encuentro... ...con la prensa... ...para hacer balance... ...en materia de cultura... ...en sus dos años... ...al frente de la consejería... ...Bernal ha anunciado además... ...la puesta en marcha... ...de un nuevo programa cultural... ...que bajo el nombre de... ...Cultura y Territorio... ...pretende dar visibilidad... ...a los agentes culturales... ...dinamizadores... ...y a los creadores... ...de áreas no urbanas... ...para ello... ...el consejero ha explicado... ...que a través del citado programa... ...vamos a crear una red... ...en toda Andalucía... ...que contará con dos sedes... ...Almería y Huelva... ...para que estos agentes... ...se conozcan... ...y puedan intercambiar... ...sus conocimientos... ...y experiencias... ...un incendio forestal... ...en Lucena del Puerto... ...moviliza a los bomberos... ...del Plan Infoca... ...Infoca ha declarado... ...la extinción de un incendio... ...en el municipio... ...nubense de Lucena del Puerto... ...en el Parque Arroyo de Pasadera... ...el fuego... ...que ha levantado bastante humo... ...en la zona donde se ha trasladado... ...de forma rápida... ...los efectivos de emergencia... ...trabajaron para la estabilización... ...en el fuego... ...un grupo de bomberos... ...junto a los agentes de medio ambiente... ...además de un vehículo pesado de extinción... ...a estos medios terrestres... ...se sumaron dos aéreos... ...que son aviones de carga en tierra... ...que operan desde el cielo... ...desde Infoca puntualizan... ...que no se han desplazado muchos medios... ...para la operación... ...ya que se trató de un fuego menor... ...que pudieron controlar... ...cortándole el paso... ...para evitar... ...que se extendiese... ...por la zona en la que se encontraba... ...diversas construcciones... ...y campos de cultivo... ...noticias en Radio Cartaya... ...informativo local... ...presenta... ...Isabel Horta... ...es el momento de conocer el tiempo... ...previsiones y meteorológicas... ...para Huelva provincia... ...y sobre todo nos centramos en la localidad... ...y conocemos las temperaturas... ...muy buenas tardes... ...buenas tardes... ...hoy y mañana... ...en la provincia de Huelva... ...continuaremos con típico calor de verano... ...no obstante... ...hoy y mañana las temperaturas subirán... ...localmente se mantendrán sin cambios... ...se esperan hoy máximas... ...de 31 grados en Aracena y Ayamonte... ...30 en Huelva, Lepe y Cartaya... ...29 en Isla Cristina, 26 en Punta Umbría... ...mañana las máximas serán de 32 en Huelva, Aracena y Ayamonte... ...31 en Isla Cristina, 28 en Punta Umbría... ...las mínimas en la próxima madrugada... ...18 en Huelva e Isla Cristina, 17 en Punta Umbría... ...16 en Aracena y Lepe... ...hoy y mañana el cielo estará poco nuboso o despejado... ...con viento de intensidad floja... ...y de dirección variable en régimen de brisas... ...con intervalos moderados en el litoral... ...es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Llegamos a los minutos finales... ...pero antes un repaso de los titulares... ...de Exploradores y Scout... ...una exposición que podemos visitar... ...en el Holder Centro Cultural... ...alcalde Juan Antonio Millán... ...un homenaje a este movimiento... ...que tuvo una etapa muy importante en Cartaya. La Velada del Nazareno se ha celebrado en su quinta edición... ...en este verano 2024. Se abordan con el Delegado de Empleo... ...la realización de nuevos cursos en deformación... ...para mejorar la empleabilidad... ...de los cartelleros y cartalleros. Nada más, esto ha sido todo en este tiempo de información... ...en esta jornada. Volvemos el próximo día... ...para estar con todos ustedes... ...en las dos ediciones del informativo local... ...de Radio Cartaya, emisora municipal. Gracias por la escucha... ...buenas tardes, hasta el próximo día. ¡Suscríbete al canal!